No quiso votar en contra de su bloque y por eso se retiró. Quiero decir además que el bloque del PRO tiene 11 diputados, de los cuales se ausentaron 6. Y se ausentaron casualmente aquellos que comparten la posición con Laura Alonso, diciendo, nosotros gobernamos la Ciudad de Buenos Aires y vamos a necesitar sanción a nuestro presupuesto. ¿Cómo pasa esa política? Me parece que estamos viendo una cosa que se estaba dando hace mucho tiempo pero ahora quedó muy en evidencia, que es que se corrió el rol de la política hacia las empresas, hacia las corporaciones. Y cuando vemos a los periodistas actuando de una manera encolumnada detrás de alguien, lo que también estamos viendo es cómo el partido Clarín está actuando sobre los diputados de la Nación. ¿Te puedo decir algo? Yo trabajé en este noticiero, en este canal, trabajé en un canal de noticias, no te piden eso. ¿Sabes qué lo hacen? No te lo piden. Yo creo que el grupo Clarín, nadie te pide que te haga eso. No te lo piden, nadie te lo pide. Eso es el más papista que el Papa, no tengo ninguna duda. Si no lo hacés, sabés que tenés que ir. Igual hay una cosa que a mí me preocupaba mucho cuando empezaron a preguntarle ¿y el médico qué especialidad tiene? Y el médico, menos mal, menos mal, que hubiera sido terrible me parece, que ninguno fue al proctólogo, porque si seguían profundizando iba a ser un acto. ¿Sabés qué pensaba Daniel? Pensaba que a nosotros que en general, general de los que participamos de este tipo de periodismo y de este estilo y de esta manera de entender cómo hacer el periodismo, nos critican por ser agresivos. Y pensaba en los noteros, en los cronistas de este programa, con el respeto que se dirigen muchas veces a los políticos que le cortan la cara de manera vergonzosa. Con eso, generalmente, no dicen nada. Me da poco de pena, además. No sé si pena es el sentimiento. Por fluencia, che. No, 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 no. Paso por acá. Eso va. Vamos, vamos, vamos. De verdad de las noticias, la sección del cual habla el país. Me dijeron que me iban a traer la chica como de Tinelli, miráme y vale. Eso es una cosa tremenda. Son los tonietis, los tonietis. Claro, ¿no? Bueno, evidentemente, por lo que vimos y por lo que estamos viendo estos días en los diarios, ya las corporaciones empezaron por el Plan B. ¿Qué es el Plan B? El Plan B es ir ya directamente frente a la recomposición del Poder Presidencial, etcétera, se aceleran los tiempos. Antes esperaban, antes que llegue octubre, ese era el plan, octubre del 2011, y cambia el gobierno. Eso que hablaban Biolcati y Grondona en algún momento. Bueno, ahora decidieron hacer todo lo posible por desgastarlo. Fijate cómo siguen utilizando fuentes poco identificables a la hora de informar. A ver. Vamos a ver La Nación, podríamos ver Clarín, es más o menos lo mismo. Investigarán presiones a 12 diputados. Sí. Investigarán presiones a 12 diputados. Vamos a ver quiénes son las fuentes que van justificando la nota que tiene el diario La Nación de hoy. A ver, fuentes. A ver. El rumor corrió como una ráfaga. Acá fue una ráfaga la fuente. Primer fuente, una ráfaga. El oficialismo estaba cooptando, dice. Después dice, otra diputada del centro del país recibió también ingente llamada. ¿Qué es un ingente llamada? No dice quién. Para que le diera cuorono al oficialismo. Otra fuente. Otro legislador del bloque peronista, sentado en un café aledaño al Congreso, estaba en un café sentado, recibió un sutil pedido del jefe de gabinete Aníbal Fernández. ¿Cómo sabe? Cortado. A ver. ¿Quién se lo contó a La Nación? Dos testigos directos de esa charla. Anónimo también. De Jehová. Dos testigos se lo contaron. No sabemos quién es. Otra fuente. Los dos diputados por Catamarca se fueron del recinto por orden del gobernador. ¿Quién le dijo? Confirmó a La Nación un encumbrado diputado de ese bloque. Tampoco lo identifica. Estaba allá arriba. No se ve, estaba arriba. Otra fuente. Un diputado del peronismo incidente que actuó de receptor de las confidencias de sus pares. Tampoco sabemos, tampoco aclara acá quiénes son las fuentes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis fuentes anónimas. En realidad son siete, porque uno eran dos que le habían hablado. Lo del café eran dos. Eran dos. Siete fuentes anónimas para construir el relato que estábamos viendo. No dicen para cocinar. Después se va replicando, todo esto se va replicando en los medios electrónicos. Clarín va en el mismo sentido, las mismas fuentes, etcétera. Van del Coel es el más importante editorialista del diario Clarín. Es el más importante. ¿Qué hace? Me imagino que los crinonistas se deben matar por hablar con Van del Coel. ¿No? Hacen fila para hablar con Van del Coel. Él sale de la casa como a Corach, lo esperan como a Corach. Ahora salía, estaban los mobileros, bueno, están todos los funcionarios, ministros, etcétera. Todo, todo, todo. Bien. Entonces... Fíjate Clarín cuando cuenta cómo denuncias y sospechan leyes claves. El tema de las fuentes. El senador radical santiagueño Emilio Rayed cuenta... Dijo haber recibido un mensaje de texto anónimo que decía, pedí lo que quieras. A ver si te entiendes. Anónimo. Sí. Era anónimo el mensaje. ¿Cómo es anónimo? Pedí lo que quieras. Pues siempre te parece que un teléfono. Te parece que un teléfono. ¿Y a quién le respondía? Claro. Desde ahí se lo ve a Rayed que anda así mirando para ver quién le hace señas. ¿A quién le pide? Claro, exactamente. Vamos a la próxima nota. Dame el teléfono a Rayed que le voy a mandar un mensaje. Mientras todo esto está pasando aquí en la Argentina... Nos vemos en poco. Cristina está en Corea en la cumbre de G20. Los 20 países más importantes del mundo están discutiendo. Está al lado de Obama. Al lado de Obama lo vemos aquí en la tapa. Bien. Cristina pidió más compromiso social, cumbre de G20. Sí. Vamos a ver otra tapa y otro diario. En este caso crónica. También Cristina ante el mundo. También está caminando a presidenta con los máximos líderes en la cumbre de Seúl. Bien. Con Obama también. Vamos a ver otro de los diarios. A ver si sigue mostrando a Cristina Corobamo. Siempre está... Oh, cambió Obama. Se transformó en dos chinitos. Ya, le pusieron a dos. No, esta foto la sacaron. Mostramos la foto. La sacaron en el Bajo Flores, la foto. La sacaron. En Covo y Curapaligüe la sacaron. Un, dos. Está bien. Acá la presidenta está como corresponde, aislada del mundo, rodeada de... Un saludo muy grande a la gente de la comunidad coreana, por favor. Ah, claro. Otra de las fotos en ámbito... Bueno, acá Cristina está cambiada, está descolada con Obama, porque estuvo no solo en la foto, sino también en otro lado. Bien, es el presidente de Corea del Sur, Limeo White. Y al final lo encontramos a Cristina con Obama, porque se sentó al lado. Sí, justo. Pero le sacaron junto la foto. Vamos a ver, acá está Obama con Cristina... ¿Dónde está Cristina? A ver, a ver... Uy, mirá. Ahí está, punto etapa. Comprobable. Ahí dice. Evidentemente, se cruzó Obama y tapó al fotógrafo de la Nación. Bueno, bien. Está bueno. Nadie le pide tanto. Excelente, cada día más. Nadie le pide tanto. Nadie le pide tanto. No le pide tanto. Vamos, vamos, vamos. Que la mano de Romerito... Bueno, bueno, bueno. Por favor. Bueno, sí, señor. Por favor. Presencia. Basta, basta. ¿Es un programa serio? Por favor, era, era. Hasta tu impreso era serio. Bueno, personal nos da la bienvenida a una experiencia única. Personal Black, la línea de smartphones con beneficios exclusivos, asesoramiento especializado, descuento de renovación de equipos, puntos extras en club personal y acceso a eventos exclusivos. Más del 50% de los teléfonos inteligentes. En la Argentina, son de personal. Para mayor información, tenés que ingresar a www.personal.com.ar. Bienvenidos a Personal Black. Una experiencia única. Vamos a presentar a un gran artista, músico, comediante, presente, Serponio. Sí, 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 sí. Es músico. Después de joder tanto con la batería de chicos, al final... Es actor, escritor, humorista, conductor. Y en cualquier momento se pone a elaborar. Como nosotros, también. Ahora está en ESPN y se lleva muy bien con sus compañeros. Claro, hay pura química. Hoy enfrenta al verdadero o falso, Ignacio Joaquín Mez. ¡Untilín! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¿Cómo anda? Muy bien. ¡Buenos aplausos! Familia de artistas, el padre, la hija. Toda la familia. El hermano. ¿No? El hermano, ¿no? Mi madre es ceramista. ¿Tu mamá es ceramista? ¿En serio? ¿Tu mamá es ceramica a mí? Hacía cerámica. ¿Qué hacía? ¿A cenicero o hacía una cosa un poco más sofisticada? No, no, hacía regalos, producía, producía, tenía hasta... ¿Soy de cerámica, vos? No sé dónde queda eso. Bueno, ¿le parece si arrancamos con el verdadero paso? ¿Estás preparado para decir la verdad o solamente la verdad y nada más que la verdad? Y vamos a ver, vamos a ver. Fuiste a ver a Paul McCartney. Sí. ¿Es verdad que te aburriste y casi más te vas a la mitad del recital? Me fui un rato antes, pero porque salí con el señor Pavlovsky, que tenía que hacer el noticiero y aproveché. Me pareció que me llevó caminando hasta allá. ¿Fue en auto o tuvo que poner un trapito o no? No, 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 no. Dejaron el auto en un lugar que se podía dejar auto y no había ningún trapito. Se ve que ya lo habían llevado preso. Vi a dos policías y le decían, no, recién le hicimos un acto, tiene que pagar una multa a un trapito que había agarrado. Y yo dije, pero dejálo, ¿qué pasa? Son 20 mangos, lo otro, ¿qué te pasa? ¿Qué le están sacando? Bueno, a ver, es verdad que cuando te casaste por primera vez, saliste del registro civil, ¿te casaste cuántas veces? Dos veces. Dos veces. Saliste del registro civil. No, 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 yo no. ¿Y te fuiste en colectivo con Gillespie? Sí. A ver, te casaste y te fuiste en colectivo y tu mujer se fue... En el registro civil de Córdoba y Bonplán. Sí, acá no más. Acá no más. Sí. Sí, me encontré con familiares que tiraban arroz, esas cosas, a la salida y... ¿Y no te gustó? ¿Te cayó mal? No, no sé. Nunca tomé mucha conciencia de lo que estaba sucediendo. Indudablemente porque me fui hasta la esquina a tomar el 93. El 93. A por Bonplán. Con Gillespie. Con Gillespie. ¿Pero tu mujer? Sí. Ah, bien. ¿Llegó después? Después nos vimos en la fiesta. Yo llegué más tarde. ¿Te casaste con Gillespie? Bien. Pregunta. Con suerte estaba. Se tomaron el 93. ¿Dónde se bajaron? Importante detalle. No me acuerdo. Eso no me acuerdo, pero así que bajamos en un bar, tomamos una cerveza. Era una forma de festejar ese día. Y nada mejor que con Gillespie. Yo no sé por qué no me casé con él. No lo podés.